Yo me siento bien. Puedo sonreír. Porque yo sé que no tengo nada que perder. Esta persona, yo la estoy conociendo ahora, no ha comprado nada de mí antes. Y es lo mismo. Solamente puedo ganar. Y es lo mismo en el negocio. Esta persona no estaba antes conmigo en la red. No tengo nada que perder. Y tienes que recordar esto siempre. Y el negocio te va a hacer mucho más fácil. Si nadie te compra nada, alguien no se mete contigo en el negocio, no es mi problema. Es su problema.